Estamos de regreso y tenemos entendido que en las últimas horas los municipios de nuestro país y el gobierno han logrado de alguna manera llegar a algún acuerdo. Y justamente para hablar de este tema y las medidas de presión que se han levantado, vamos a establecer contacto en este momento con nuestro próximo invitado. Estamos con el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, el ingeniero Álvaro Ruiz. Fernando, y le saluda. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Fernando, buenos días. Un saludo a ti y a todo el equipo que acompaña y gracias por la invitación. Gracias a usted por estos minutos. Quisiéramos saber cuáles son las principales conclusiones a las que han llegado después de sostener esta reunión, principalmente con el Ministerio de Economía. Sí. Bueno, después de varios intentos de poder acercarnos al gobierno transitorio, al gobierno central, tuvimos una reunión el día, primera reunión el día viernes pasado con el ministro, donde establecimos nuestro pliego petitorio para poder atender la lucha contra el coronavirus y también gastos de funcionamiento de los gobiernos municipales. El día de ayer nos reunimos y llegamos a un acuerdo. Hay un acta de compromisos firmado donde claramente nosotros nos comprometemos a levantar las medidas de presión. En realidad hay un cuarto intermedio y comenzamos las mesas de trabajo. Hay dos mesas de trabajo que serían COVID con salud y la otra mesa económica para el tema de las actividades como municipios realizados. Se han levantado las huelgas de hambre en Cochabamba y en Oruro. Sin embargo, Potosí persiste porque ya hay una demanda adicional por la preocupación que tiene el pueblo potosino de no contar hasta la fecha con laboratorios para mejorar su lucha y control contra el coronavirus. Los municipios estábamos en alto riesgo de que esta lucha se complique más porque hemos recibido pocos recursos y hemos gastado más de lo que hemos recibido. Entonces, estaba en riesgo más de 6.000 contratos municipales en lo que es salud, especialmente médicos, licenciadas en enfermería, auxiliares, trabajadoras manuales, bioquímicas, farmacéuticas. Eso estaba en riesgo y por fin el gobierno ha escuchado a los municipios luego de habernos prácticamente desatendido más de seis meses. Y es clave que en la actuación y la lucha del coronavirus podamos coordinar los gobiernos municipales, también los gobiernos departamentales con el gobierno central. Este acuerdo tiene que empezar a trabajarse en las mesas de trabajo desde el día martes para que esperemos su implementación de los acuerdos, los compromisos sean lo más rápido posible. Ingeniero, justamente sobre eso quiero consultarle porque sin duda es un gran paso el haber llegado a este acuerdo, pero de aquí en más, ¿cuál es el primer paso? Hay que realmente estar seguros de que todo esto que ustedes han hablado en esta reunión se vaya a cumplir. ¿Desde cuándo se comenzará a trabajar y cuál será este primer paso o este próximo paso que se va a dar? Fernando, el próximo paso es reunirnos las mesas de trabajo, la mesa de COVID y salud y la mesa económica. En la de COVID y salud obviamente está el Ministerio de Salud. Ayer los municipios han manifestado su preocupación por no conocer el plan de salud del gobierno central. Hay que ver también en qué medida nos pueden ayudar en el caso de equipamiento, de las donaciones que han llegado. Eso comenzamos el día martes, Fernando. Y inmediatamente o paralelamente también la mesa económica para que garantizara. Hay un dato. Lo que te manifestaba, Fernando, era que antes los gobiernos municipales en esta columna que dicen 2.800 millones de bolivianos. Hemos recibido 2.800 y hemos gastado 3.315 millones de bolivianos. Hemos gastado más de lo que hemos recibido, lo que ha quedado claro que la ministra de Comunicación en su momento se equivocó totalmente. Sin embargo, las mesas comienzan y tendremos un plazo no mayor a dos semanas para encontrar ya soluciones y que se implementen los acuerdos en que hemos llegado. Ingeniero, para que la población pueda entrar en contexto y entender la necesidad de los municipios, ¿cuál es la situación actual de los mismos en esta lucha contra el COVID-19? Fernando, varía un poco de acuerdo a la realidad del departamento, pero hoy los municipios nos encontramos con vagos recursos ante una alta necesidad de liquidez para atender y apoyar a nuestras redes de salud. Tenemos que garantizar insumos, tenemos que contratar personal, tenemos que hacer equipamiento, porque lo que se ha hecho ha sido importante, pero dado que todavía no hemos llegado al pico más alto, todavía tenemos que seguir implementando este tipo de inversiones o actividades que necesitamos realizar. Estamos en estado de emergencia y salud todo el país, pero los municipios estamos ya en una crisis económica. Este apoyo que el gobierno ayer ha comprometido de manera inicial es importante, nos garantiza mínimo 400 millones de bolivianos y sin descuidar también que ya hemos invertido más de 500 millones adicionales y hemos recibido menos de 900 millones. Entonces, la situación es compleja, pero si logramos coordinar podremos enfrentar de mejor manera al coronavirus y que quede claro que el mejor aliado para el gobierno central son los gobiernos municipales para que podamos llegar a la población y atender nuestros centros, nuestros puestos y fortalecer nuestras redes de salud. Esa es la situación que estamos comprometidos para seguir avanzando en este tema. Bien, se levantan las medidas entonces de presión por parte de los municipios y también está, por otro lado, el compromiso del gobierno. Estaremos atentos y daremos seguimiento a esta información, por supuesto, para ver cómo se va desarrollando y ojalá que se llegue a buen puerto con todos estos compromisos que se han hecho, ingeniero. Le quiero agradecer, el ingeniero Álvaro Ruiz, de la Federación de Asociaciones Municipales, estuvo hoy con nosotros. Que tengan buenos días. Gracias, Fernando. Solo aclarar que Cochabamba y Oruro levantaron, Potosí todavía tiene la situación de huelga de hambre porque hay otras demandas que tiene. Gracias, Fernando. Gracias a usted. Dicho todo esto, continuamos con más en nuestra revista.